Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 el mercado de los juegos blockchain crecerá hasta 600.000 millones de aquí a 2030. Eso es una auténtica barbaridad. O sea que hay que estar donde hay que estar, ¿vale? Si queréis hacer algo a muy largo plazo, bueno, echarle un ojo a todos esos, bueno, fabricantes de videojuegos que se están casando poco a poco por la blockchain. Bien, de momento dice que los principales impulsuales serán las NFTs, pero bueno, las NFTs al final no dejan de ser coleccionables. Los juegos de ganar dinero, evidentemente, esos siempre están ahí. Y la integración con juegos móviles. A mí los que más me interesan son los más jugados, ¿vale? Esas casas que están ahí detrás de, bueno, integrar los pagos por jugar. Pay to earn. Aquí lo tenemos, segmento Pay to earn, juega y gana. ¿Vale? Esto es lo más importante, a completar misiones. Creo que es una de las partes guay. El tema de los juegos descentralizados también. Y ya veremos a ver qué casas poco a poco van entrando al trap. Que, bueno, pues son unas cuantas pocas. Por otra parte tenemos, como no, como no. Por aquí, esta, ¿no? Esta otra, aquí. Titer, emisor de USDT. Recibe evaluación negativa de S&P Global Ratings. A ver, es que ya ha empezado, ha lanzado su evolución de stablecoins. Y claro, evidentemente, no van a poner a Titer, que es su competencia directa de sus coleguitas de toda la vida de Dios, decente. De momento, de momento, en su escala del 1 al 5, lo han dado una puntuación de 4. Por lo menos, no van a dar 5, pues ya hubiera sido descarado, ¿no? No creo que esté tampoco en el 1, evidentemente. Pero le podrían haber dado un 3, dar esa duda y ver cómo evoluciona. Bueno, ya veremos, a ver. Paso a paso. Pero claro, si hay alguien que se quieren quitar de en medio, no creo que se lo puedan quitar por la gran capacidad, al menos que tiene, de momento, bueno, pues ya iremos viendo cómo va la cosa. No van a calificar muy bien en la mayoría de las US, las stablecoins, ¿vale? Pues es que es totalmente normal. Normal, o sea, son sus enemigos. Son sus enemigos, normal. En fin, ahí lo tenemos. Tenemos al más fuerte, ¿vale? El Gemini Dólar, como no. No, el de ellos, por así decirlo. El Pax Dólar, ¿vale? Porque sí que tiene el linkado ese dólar. Y el USDC, como no, ¿vale? Como no. O sea, que estéis viendo... O sea, la guerra contra el USDT, ahí está. Dictaminada desde ya. Ahí lo tenemos, bueno, Frax, que es basura. Dai, por fijaros, ahí está. Pero lo más importante viene aquí. USDC versus USDT. Amos, no me jodas. Circle, ¿no? Esos inversores tan guays. Y bueno, Pax Dólar no les queda más remedio. ¿Por qué? Porque tiene el oro ahí que está certificado. Así que no les queda más remedio que ponerla en el dólar. No la pueden poner ni siquiera en el uno porque es su enemigo también. Ahí lo tenemos. Esa es la guerra que tenemos contra las stablecoins. SP contra las stablecoins. Bueno, vamos al SP500 que ayer reventó ya de todo. Hoy sigue al alza. Esto está tremendo. Va por sus máximos históricos. No parece que quepa, en menor duda. De momento, en cuatro horas, Bitcoin contra el USDT lo tenemos que ha soportado perfectamente la línea, la media de 100. Sigue tocándola. Toque, 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 toque. Si consigue ir al alza, que es probable, es probable que puede ir al alza, bueno, pues tendremos ahí una cosita bastante baja. Fijaros muy bien que tenemos aquí una línea de tendencia. Tenemos aquí una zona horizontal. Lo normal es caer, hacer esto y seguir cayendo. Siguiente zona, media de 200 aproximadamente. Yo creo que la zona de 38, más o menos, debe de ser la zona de parada. Es la zona buena en la cual probamos una zona muy... ¿Ves toda esta zona? La tenemos que probar por lo menos como soporte. Ya no digo ir más abajo, pero joder, que menos que probar el soporte anterior. Todo lo que no soportemos ahora, lo soportaremos después. ¡Ay, Dios mío! Bueno, si vemos, por ejemplo, ¿veis la línea RSI? La vemos perfectamente. En cuatro horas, pues nos queda camino todavía, ¿vale? Por recorrer en velas de cuatro horas. Que ya sabemos que en cinco minutos hace sí, pum, y ya está. O hace catapum y listo, ¿vale? Entonces tampoco nos volvamos locos porque de momento seguimos hiper alcistas, pero en muy corto plazo pues está pasando lo que está pasando. Tener en cuenta, también lo vemos en una hora, veis, toque, 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 toque a esta línea de tendencia, pero también tenemos esta otra, más o menos, la próxima vez, no la quiero en vuelvo, la tengo bien en cuatro horas. Vamos a dibujarle, por ejemplo, una aquí en horario, ¿vale? Está ahí. Vamos a dibujarla, vamos a ponerle un color distinto, porque si no... ¡Ay, Dios mío! La de una hora. ¿Qué necesitamos? Comprobar la ruptura, la ruptura de la línea de tendencia en una hora, y además después acción del precio, es decir, pasar el máximo anterior, los 41, 500 más o menos, ¿vale? Eso es lo que estamos buscando ahora mismo. Bien, de momento esto es respecto a Bitcoin, es decir, bueno, creo que esperamos más bajadas, más caídas, pero lo importante es eso, que recordéis que hay que juntar la acción del RSI, que siempre va a romper a un poquito antes, y que tiene que estar en consonancia con venir aquí y romper el máximo anterior, para decir, venga, ya empezamos un movimiento, sobre todo esta media de 50, es súper importante en una hora. En cuanto a lo que respecta a cuatro horas, pues tenemos algo más, algo bastante más arriba, ¿vale? No es solamente ir a esta línea de tendencia, sino que, bueno, en cuatro horas el previo debería estar en la zona de 41, 900, más o menos, ¿vale? Así que, bueno, de momento, bien, yo esperaría más caídas, ¿vale? Yo esperaría más caídas porque el dibujo muy típico, y estamos ante este triángulo, ¿vale? Lo vemos aquí en horizontal, pues caído, de toda, se tendrá bastante presión, y es el típico dibujo, normalmente, ¿vale? De, hago así, ¡pong! ¿Vale? Eso es lo que yo espero. ¿Que nos pueden engañar? Por supuesto que sí. Pero, ¿cómo no? No, no aceptamos nunca nada. Es lo que tiene. En fin, por su parte, tenemos aquí los futuros del CME, esperando a ver si se llega a cerrar ese gap, cosa que sería bastante bueno. No tiene por qué cerrarse, ¿vale? Pero, hombre, lo lógico es que en los precios en los que estamos se cierre, y aquí pasillos por gloria, y un hito más realizado. El total market sigue por encima del 1,5. Ha intentado pisotear 1,48, ¿vale? Y no ha podido, de momento ahí aguanta. Yo creo que lo va a perder, y vamos a tener la suerte de ir ese poquitito más abajo, que buscamos la dominancia de Bitcoin. Ahí va. Vamos a ponernos estos del día de ayer, si no has visto el vídeo de ayer. Bueno, pues yo creo que sería interesante que lo veas, porque hay cosas, hay cosas que vale la pena conocer, ¿vale? Hay cosas que vale la pena conocer, en base a lo que estuve explicando, de la dominancia versus precio versus final de ciclo versus las altcoins, y cuando salen súper mega disparadas, ¿vale? De momento la dominancia sigue escalando, 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 escalando. Lo lógico y lo normal, lo normal, es que sigue escalando. Y estoy volviendo al porqué de estas caídas, y creo que es interesante. Entonces, es probable, posible es cualquier cosa, pero es probable que podamos pasar, romperla en la zona de 60, ¿vale? En dominancia. Yo pensaba que no, pero sí, sí, ciertamente sí. De momento la zona de 57, 29 es importante. Esta dominancia deberíamos verla rota ante una caída importante de verdad de Bitcoin, no la caída que estamos viviendo, no es una de estas, no es una caída importante, ¿vale? Pero sí, pero sí, una caída importante haría que subiese más todavía la dominancia. Aunque yo lo que espero es que en cada ciclo, como pasó anteriormente, vamos a ver en el semanal, ¿vale? Vaya cayendo la dominancia, igual que, bueno, se desplomó, subió, volvió a desplomarse, ahora sube, pero un poquito menos, ¿vale? Y luego se desplome más, yo creo que el siguiente ciclo, si tenemos que ir más abajo, luego suba un poquito menos, tendrá una buena dominancia del mercado, pero cada vez menos para dejar hueco a otros proyectos que también vayan cogiendo su dominancia. De momento, por ejemplo, tenemos a Ripple, tenemos las Solanas, intentando llamar a la puerta, ¿no? Decir, oye, que yo quiero también ser parte de esa dominancia importante. Por su parte, el dólar, hoy sube un poquitito, nada, manteniéndose la zona horizontal. Y las altcoins, tenemos un poquito de todo, pero sobre todo de todo un poquito. Vamos a quitar Luna Classic, que ya la han quitado de por ahí, con el BUSD, el BUSD muere, es normal, es algo que era lógico, después de todo lo que ha pasado. Okate, Bonk, Ki, Ki, después de la subida que ha pegado, era normal. Dice, pero ¿qué hace? Pues eso. ARB, 925, este ya ha pegado bien, en una resistencia importante. No creo que pierda este mínimo, lo que buscará seguramente será mantener una línea. Pero bueno, que si viene y proba la misma zona, tampoco nos va a hacer de menos. OP, Cirrus, ABBA, DAG, Phantom, RTM, Melo sigue perdiendo, me interesa que pierda, estoy esperando un poquitito más, estoy perdiendo la zona de 0, 0,29 más o menos. Zeller, Ordi, Ordi 6,17, es normal, después de lo que estaba subiendo, pero está haciendo igual, su banderita de toros. Igual que veíamos el esquema en Bitcoin de una forma, aquí lo que vemos es todo lo contrario, es decir, una subida, una banderita, otra subida, otra banderita, otra, ¿vale? Es un poco el esquema que buscamos. En Bitcoin ahora mismo tenemos el inversor en muy corto plazo, evidentemente. Velas, Ajix, también un 5,70%, también está bien, Mina, Atom, 4,87, después de la subida que pegó, bueno, esta zona de resistencia que le ha costado bastante pasarla, ahora lo que importa es que acumule, 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 acumule en la zona, es un poquito lo interesante para que luego reviente al alza. One, los Kucoin shares, hoy bajan un poquito después de la subida que tuvieron ayer, es normal, y bueno, ya estamos por debajo del 5%. Y nada, aquí tenemos INJ, que ayer hablábamos de esa operación, pues mira, ahora hoy lo tenemos ahí, no es que esté mal, pero bueno, simplemente está parando un poquito, que es normal, es lógico, y DOT, que las dos las tenemos en cartera, pues ahí están, en zona de resistencia, pegándose con ella, acumulando justo ahí, haciendo banderita. En el lado positivo, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a verla, a ver si voy a saberlo, aquí. DeFi, 10%, Matrix, 9,95, la volatilidad que sube, Siacoin o RN, TRB, TRB, 477, sigue al alza, y yendo por los máximos anteriores, muy muy bien, Storch, me gusta, para el trading, Storch, de momento, si lo veis técnicamente, muy parecido a la otra que acabamos de ver ahora, veis, subida, banderita, subida, banderita, luego hace, plaz, y aquí ya veremos qué es lo que hace, ¿vale? pero más o menos es un poco lo que, lo que y como se suele comportar, por eso estos me gustan muy mucho para el trading, ICP, Root, Cash, que la tenemos ahí en cartera, intentando recuperarse de ese, de esa salida del triángulo, ahí está en ella, en su propia lucha, Neo, Omi, los Shorts de Bitcoin, que suben un poquitito, pero nada, nada, mínimos históricos, Naka, Nakatomo Games, que la tenemos en cartera, ahí anda, 1,99, de momento haciendo una paradiña relajada, yo creo que bajarán todavía un poquito más, Bet, también, ¿vale? ahí está, 1,67, poquita cosa, de momento sigue en su escalada, y sigue con la misma, una gráfica muy parecida, subida, parada, subida, ahora parada, y luego ya seguiremos, esperemos subiendo, pero bueno, todas van a retroceder algo, siempre, 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 esto es normal, y deben de retroceder, si queremos que tengan una subida enorme, grande, potente, sostenida, al menos que nos dure todo este año, luego ya veremos, en fin, chicos, poco más que añadir, como digo siempre, terminamos con Bitcoin, vamos a, está intentando tocar, ¿veis? hemos perdido el TP2, ¿vale? este TP2, lo hemos perdido, ahora intenta llamar otra vez a la puerta, yo creo que no va a poder, y que tendrá que perder ya, por fin, la medida de 100, para ir un poquitito más abajo, ya lo iremos viendo paso a paso, y lo que digo siempre, invertir con mucha cootela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!